Buenos días a todos, bienvenidos a una edición nueva de Jornadas de Actualización de la Fundación Zambrano, hoy especial Día del Trabajador, en el cual nos va a hablar nuevamente la doctora Rinaudo, para aquellos que no la conocen, ella hizo el fellowship en Cornea y su residencia en el Hospital de Clínicas, y está trabajando y haciendo la subespecialidad de Cornea con nosotros, donde tiene mucho éxito y ha tenido mucho éxito desde que empezó, así que Pau, te dejo con la charla para que digas todo, recordamos primero que las preguntas las pueden hacer durante toda la presentación, pero se las pasamos a la doctora al final, ella las responde todas al final. Pau, ¿tú? Buen día a todos, buen día Julio, no puedo habilitar el video nuevamente Julio, si me das... Espera, a ver, déjame ver, cachito. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar escuchándonos hoy, primero de mayo, espero que todos tengan felices Día del Trabajador, aunque ya los días son todos medio parecidos, pero si es feriado o no es feriado, así que bueno, vamos a seguir con las clases. A ver, fíjate ahí. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Me ven? Bueno. Ahí estamos Julio. Bueno, vamos a arrancar. En esta oportunidad, quiero hablar de lentes fácticas. Nosotros estamos utilizando ahora ICL, lentes fácticas ICL, y hay muchísimas indicaciones, pero la clase se llama justamente Casos Ideales para Lentes Fácticas, porque bueno, toda la idea de este ciclo de capacitaciones de la Fundación Zambrano es dar orientación al oftalmólogo general, y más que nada hacer clases básicas de todos los temas. Entonces vamos a abordar cuáles son las indicaciones, las mejores indicaciones, las indicaciones en las cuales no van a tener problemas, las indicaciones en las cuales la colocación es más sencilla, el cálculo es más sencillo y van a tener éxito seguro. Entonces, los casos ideales para lentes fácticas los vamos a ir viendo. Primero vamos a repasar un poquito qué tenemos que hacer para poder colocar estas lentes, y al final vamos a ver un par de casos que nos van a ilustrar cuáles son los pacientes con los cuales deberíamos comenzar, o con los cuales seguro vamos a andar bien. Bueno, la ICDL es una lente que la bondad principal que tiene esta lente es el material del cual está hecho. Es un material de colámero que es totalmente biocompatible, hace ya muchos años que se está colocando, hay un millón de lentes implantadas en todo el mundo, y como les digo, lo mejor que tiene es el material, obviamente que el diseño es bueno, pero el material es totalmente biocompatible, no se ven reacciones en el ojo, ni cuando las implantamos, ni en el post quirúrgico inmediato, ni si están bien colocadas, si tienen suficiente espacio en el ojo, no tienen tampoco problemas a largo plazo. Se colocan en el sulcus, o sea, por detrás del iris y por delante del cristalino, y en realidad quedan ubicadas a la altura del cuerpo ciliar, las árticas de la lente, y pueden ser espéricas o tóricas. Lo que ven acá en la pantalla es el primer diseño que se utilizó al comienzo, que no tiene ningún tipo de mecanismo de circulación del húmer acuoso, y este diseño requería la utilización de una iridectomía periférica en todos los pacientes, porque evitaba totalmente la circulación del húmer acuoso de cámara posterior a la cámara anterior. Los nuevos diseños tienen lo que se llama el aquapor, que es un pequeño edificio en el centro, que hace que el húmer acuoso pueda circular, entonces evitamos el bloqueo, y no necesitamos hacer una iridectomía periférica. Bueno, vamos a arrancar ya. ¿Cuáles son las indicaciones? Yo, para dar la clase y un poco, desde que vengo poniendo estas lentes, surgen pacientes que por ahí consultan por cirugía refractiva, o que en otro centro por ahí le indicaron colocarse lentes fáquicas, y entonces busqué bien cuáles son las indicaciones, empecemos por las, ¿cuáles son las aprobadas por la FDA? O sea, esta lente está aprobada por la FDA, ¿cuáles son las indicaciones? La FDA dice que es para miopías mayores a 3 diopterías. Nosotros sabemos que la lente en realidad está disponible a partir de 0.50 diopterías, y cada uno puede hacer la elección, si quiere colocarle a un paciente por alguna razón, porque tenga un problema de comia y no puede hacerse exímero, por ejemplo, una lente con diopterías menores para corregir ese efecto. A lo que va la charla justamente es a los casos ideales, a donde estamos con más experiencia, y donde vamos más a pisar sobre el seguro. Así que está aprobada para diopterías mayores a 3, y en realidad nosotros lo indicamos en miopías mayores a 6, que son las miopías que no tratamos con exímero. Pero, ¿qué pasa entre los pacientes que tienen entre 3 diopterías y 6? Podemos utilizarlo cuando hay contraindicación de hacer el tratamiento con láser. Entonces, moviéndonos dentro de estos rangos, utilizándolo para miopías de menos de 6 de rutina, y utilizándolo entre 3 y 6 en aquellos pacientes que tengan intenciones de hacerse una cirugía refractiva, no toleren el lente de contacto, o tengan alguna condición por la cual no puedan utilizar anteojos, como por ejemplo fuerzas de seguridad, o a veces personal que está embarcado, o personal que trabaja en fuerzas aéreas o en aerolíneas, necesitan no utilizar corrección, lo podemos utilizar entre 3 y 6, e incluso podríamos utilizarlo en menos. Y después también podemos utilizarlo para corrección del estigmatismo, tanto estigmatismo puro como estigmatismos combinados con miopía. También existen obviamente las lentes para corrección de hipermetropías, pero lo dejé un poco fuera de la charla porque yo no lo utilizo, no lo estamos haciendo en la fundación, y no creo que sean los casos ideales justamente para poner lentes páticos. Entonces, ¿qué pacientes pueden colocar si se leen? ¿Qué pacientes tengo que pensarlo? Nosotros en general esperamos a que la refracción esté estable, esto puede darse en distintas edades. No estamos hablando de miopes bajos, en general la mayoría de estos pacientes son miopes elevados, y como sabemos que los miopes más bajos, por ahí hasta 3, 4 diopías, se estabilizan cerca de los 21 o 22 años, puede ser que los miopes más elevados tarden un poquito más en estabilizar su refracción. Y muchas veces, hasta los 25, 26, incluso a veces cerca de los 30 años, no tienen estable la refracción. O sea que es muy importante que la refracción sea estable, y un poco ver cómo es la miopía en esa familia. A veces hay pacientes que son hijos de padres miopes de menos 20, y uno los conoce con menos 8, y bueno, no es momento todavía de operarse, hasta que no tengamos bien peneciente cuál es la estabilidad y la refracción final de ese paciente. Lo ideal es que la cámara anterior, medida desde endotelio, ahora vamos a ver cómo la podemos medir, pero lo ideal es que sea mayor a 3 milímetros, e igualmente hay trabajos, incluso la casa que nos provee las lentes, nos informa que a partir de 2,85 de cámara anterior se puede colocar. Yo la verdad que en mi experiencia puse uno o dos veces por debajo de 3 milímetros, y después la vamos a ver, la realidad es que se achica bastante la cámara anterior, y uno es un paciente que lo tiene que cuidar mucho, y tiene que hacerle un control con conoscopías, y UVM para ver cómo queda el ángulo, porque realmente se achica mucho la cámara anterior. Por lo cual siempre les recomiendo que lo mejor es que la cámara anterior sea mayor a 3 milímetros, ahí van a estar más seguros. El recuento totalidad tiene que ser normal, no hay una pérdida significativa a lo largo del tiempo de células endoteliales con la colocación de estas lentes, obviamente puede haber pérdida por la cirugía en sí, y tenemos que tener un punto base de donde salimos en todos los pacientes para irlo controlando con los años. Es muy importante la evaluación de los ángulos, ver la bonoscopía, que no tenga presencia de pigmento, o que no tenga cinequias anteriores, y que no haya glaucoma. Piensen que esta lente cambia la configuración del ángulo, achica la cámara, achica el ángulo, y si tenemos ángulos más pequeños, podemos empezar a tener cinequias, y podemos tener problemas con los años. Por ahí en el postoperatorio inmediato todo está perfecto, pero más adelante esto no sea así. Después, además de las indicaciones en cirugía refractiva, tenemos indicaciones en queratocono. La verdad que la lente ICL es muy útil para la corrección de ametropías en queratoconos que ya están estables. Estos son pacientes un poco más grandes, por ahí más cerca de los 35 o 40 años, que concurren para cirugía refractiva, y que tienen queratocono, lo sepan o no, o uno lo diagnostica. Una vez que uno ve con una, dos o tres topografías que el paciente está estable, se puede colocar una lente fáquica para corrección de su ametropía, siempre y cuando la agüesa visual aérea sea buena. No son buenos candidatos los pacientes que utilizan lentes de contacto rígidas aspermeables, porque la mayoría de los pacientes con rígidas aspermeables tienen muchas agarraciones generadas en la córnea y que son los más avanzados, que se corrigen juntamente por la generación de una nueva superficie refractiva que hace la lente rígida. En cambio, la lente intraocular no va a generar ninguna compensación de sus agarraciones, por lo cual es para pacientes que en la refracción, en el consultorio, tienen buena agüesa visual. Esto de cuál es la buena agüesa visual para cada paciente es una medida que no debe ser arbitraria, sino que debe ser evaluada en cada paciente. Hay personas que con 6 o 7 décimas hacen una vida totalmente normal, hay personas que requieren más, hay personas que con 4 o 5 décimas se manejan muy bien. Así que eso tienen que evaluarlo en cada caso, pero acuérdense de que esté estable. Y si no está estable, lo podemos estabilizar con tratamiento, o sea que podemos utilizar para corrección de ametropías que queden luego de tratamiento con anillos o luego de tratamiento con cross-linking. Siempre, fíjense que ahí puse en mayúscula, en queratocono tiene que estar estable y luego sí se propone una lente fábrica. Y otro de los casos que también son buenos son la corrección de ametropías esféricas residuales y luego trasplante de córnea. Muchos pacientes con queratocono tienen miopía generada por su queratocono, o sea, por miopía generada por la curvatura de la córnea, pero otros, además de tener miopía generada por la curvatura de la córnea, tienen miopía axil. Y después de que uno le hace un trasplante de córnea y vuelve a las K, K más o menos normales, alrededor de 44, igualmente el largo axil es largo y queda una miopía axil. Eso, si el paciente tiene buena cámara, también se puede corregir con una lente fábrica. Bueno, vamos a la parte de estudios complementarios que es una de las cosas más importantes, porque lo más complejo que tiene esta lente es saber cuál es el sizing correspondiente. Ahora yo les voy a mostrar cómo se pide la lente y cómo se hacen los cálculos, que siempre nos ayudan las personas del proveedor, pero lo más complicado es saber cuál es la medida que tiene el paciente de surcus a surcus. Todas las medidas que nosotros podamos tomar son medidas, en realidad, del blanco a blanco y vamos a inferir cuál es la situación en el surcus a surcus. Es imposible medir exacto cuál es esa medida de cada paciente, pero bueno, cuantos más métodos utilicemos, menos error vamos a tener. La VM la pedimos siempre. No sirve tanto en realidad para la medida de surcus a surcus porque es muy dependiente del operador y de dónde uno ponga el marcador cuando está haciendo el estudio, el marcador para contar cuál es la medida, pero sí está muy bueno para saber si hay alguna otra alteración para saber cuál es la conformación del iris de ese paciente para evaluar los ángulos en el preoperatorio y para saber si tiene presencia de quistes retroidrianos. Tuve uno o dos casos de pacientes que vinieron a consultar para colocarse lentes fácticas con miurías elevadas que tenían quistes retroidrianos que no se ven en la biomicroscopía, que aparecen en la OVM y que contraindican la colocación de la lente fáctrica porque el quiste sencillamente ocupa el lugar donde tiene que ir la lente. Después tenemos que hacer una evaluación obviamente de la córnea. La evaluación de la córnea la pueden hacer con topografías, cualquier topografía que quieran utilizar, pero necesita nada más medición de la cámara anterior y nosotros como estamos utilizando el Pentacam, además de evaluar la topografía con el Pentacam que es con el sistema de Shameflug, podemos también tener la cámara anterior y tenemos con la cámara de Shameflug una muy buena medida del Y2Y. Esto en realidad se hace con una foto que toma la cámara y después una medida sobre la foto o el otro equipo que es el Pentacam XL que es el que calcula las lentes intraculares ya no nos da la medida de manera normal. Yo la verdad que al comienzo hacía la medición con Pentacam, la medición con Yolmaster también, que el Yolmaster nos da una muy buena medida y nos da una buena medida también de la cámara anterior. El cuidado que tienen que tener es que el Yolmaster nos da medidas de la cámara anterior desde epitelio, o sea que el epitelio nos suma el valor del grosor de la córnea, por lo cual siempre en el Yolmaster la medida de la cámara anterior es mayor. O sea que tienen que tener cuidado cuando cargan los datos para calcular la lente intracular. Entonces pueden utilizar el Y2Y del Yolmaster, pueden utilizar el Y2Y del Pentacam como les digo, pueden guiarse con la UM también y pueden medirlo con compás en microscopio. Para medirlo con compás no sirve medirlo en la lámpara, en hendidura, porque los errores son mayores, lo ideal es que el paciente esté acostado y que lo veamos con el microscopio. Y tratar de utilizar el cáliper que tiene como un pequeño resorte y que uno sin mirar cuál es la medida pueda apoyarlo en el blanco a blanco. Porque si no es como que uno se condiciona a buscar una medida que por ahí ya la vio en otro de los estudios complementarios. Entonces en realidad si vamos a utilizar eso es lo primero que deberíamos hacer y después una vez que medimos con el cáliper después tendríamos que ir a medirlo todos los estudios. Como siempre les digo, todos los pacientes con cirugía refractiva son pacientes que tienen que ser estudiados en extenso porque son pacientes que están sanos, y que quieren dejar los anteojos. Así que todos los pacientes con océpte macular, si quieren pueden hacer los océpte nervio óptico de tapa de fibra para estar seguros de que están bien. Hay que hacerles fondo de ojos a todos los pacientes, evaluación cuidadosa de la periferia, piensen que son todos pacientes con nervias elevadas. Nosotros trabajamos en conjunto con los retinólogos que normalmente evalúan la periferia de estos pacientes. Si hay alguna lesión que merezca tratamiento con láser como algún pergenio agujerito trófico, lo evalúa el retinólogo si es necesario tratarlo previamente a la cirugía refractiva. Y después, algo muy importante, es hacer la refracción ciclopégica. Cuanto más diferencia tengamos en la refracción aérea y la refracción con la cicloplejia, más error podemos tener en el post quirúrgico con la corrección de la lente que le estamos colocando. Así que traten de hacer la cicloplejia a todos los pacientes, tomarle la graduación, o sea, tomarle la refracción dos o tres veces, siempre con reposo de lente de contacto, todos estos estudios, sobre todo para ver bien la evaluación de la córnea, la superficie anterior, cuando en realidad las K que se utilizan en la teratopografía para el cálculo no varían en realidad la lente que vamos a colocar. La lente en realidad se elige por la refracción y por la medida de way to way. Pero es importante que hagan el reposo de lente de contacto para que los estudios nos den bien, y segundo, para hacer una buena refracción. Y, como les dije, tener el recuento endotelial para tener una base a partir de la cual lo podemos encontrar todos los años al paciente que no tenga alteraciones en este sentido. Entonces, el y el máster van a ver qué les da, medida de way to way, y les da la medida de cámara anterior, que le pone acá ACV. Ven que son medidas altas, 378, por ejemplo en este caso, que lo puse a modo de ejemplo nada más, es porque está incluyendo la córnea. En el otro ojo, 375. En cambio, esta es la pantalla del Pentacama XL, que nos da también el largo axil, y nos da la medida de way to way. Este es otro paciente no es el mismo, y acá nos da 11,6, y nos da también la profundidad de cámara anterior. En este caso, en esta pantalla, nos sale también desde externo, yo creo que un poco simulando lo que hace el y el máster, lo ponen en externo, pero en la pantalla que uno ve de Pentacama, esta vez de interno. Y tenemos las CAM, que es otro de los parámetros que necesitamos para calar la lente. Entonces, del Pentacama tenemos que ver bien la topografía, cómo es la disposición, las K1 y K2, los ejes en los cuales se encuentran, y la paquimetría central, y acá tiene la profundidad de cámara anterior, desde interno. Ya les digo, fíjense, este paciente tiene 3,48 de cámara anterior, los ideales son los pacientes con cámaras amplias, son los pacientes con menos problemas, lo va a traer en el post quirúrgico, y creo que son los pacientes ideales para empezar. Entonces, acá tenemos la UVM, fíjense, la UVM también nos puede medir lo que es la cámara anterior, nos puede medir lo que es el cristalino, pero ni siquiera puse la medida de sucos azul, porque ya les digo que no lo tomo en cuenta, porque he tenido mucha disparidad en la medición del sucos azul con este método. Sí nos sirve para la medición de los ángulos, fíjense que este paciente tiene ángulos bien abiertos, no puse las otras imágenes, pero si es mayormente grado, se considera que está abierto, así que eso es otro parámetro muy importante que vean en el preoperatorio. Y nosotros hacemos de rutina la documentación del fondo de ojos, a lo que ya les digo, son pacientes niopes elevados que pueden tener alguna pequeña lesión en la periferia, y siempre es bueno tenerlo documentado, son pacientes, muchas veces los pacientes me preguntan cuál es el riesgo de esta cirugía, yo la verdad que no encontré bibliografía que la cirugía del implante de lente fáquica tenga alguna relación con el aumento del riesgo del desprendimiento de retina. Siempre les explico que el desprendimiento de retina es una patología más frecuente en los pacientes niopes elevados, por lo cual es ideal tener documentado que al momento que uno lo operó al paciente no tenía ninguna lesión periférica, ni ningún problema de retina, por si en el posquirúrgico o a largo plazo después sí tiene alguna enfermedad retinal. Entonces con esto estamos cubiertos y estamos tranquilos si por ahí no sabemos evaluar muy bien el fondo de ojos, lo tenemos documentado, así que me parece que es de suma utilidad para los cirujanos refractivos que por ahí no todos tienen la suerte, la verdad que sí, es que un retinólogo le puede evaluar la periferia de los pacientes. Bueno, para hacer el cálculo de la lente puntualmente, ustedes lo que van a necesitar es la esfera de la refracción, el cilindro, el eje, el cilindro general lo calculamos en negativo, las geratometrías, la cámara anterior y la paquimetría. Y la medida de blanco a blanco. Esto de la espera de la lente contacto no es necesario y si tienen intervenciones previas eso sí. Con esto se va a hacer un cálculo de el tamaño de la lente que fíjense acá aparece con esta medida de blanco a blanco que es menor a 12 cuando son menores a 12 lo que corresponde son lentes de 13,2 entonces nos va a dar una lente de 13,2 milímetros de anchos es el tamaño y esta es la refracción los cilindros luego se transforman en positivos esto se lo va a hacer la persona que es el proveedor así que se les manda esta hoja de cálculo esto no lo tienen que hacer ustedes y entonces va a ser un menos de 12,50 con más de 12,50 en 35 y el tamaño el tamaño depende un poco de white to white y depende también de la cámara anterior porque ustedes me podrían preguntar cuando estamos en 12 exacto ¿qué pedimos? ¿la más grande o la más chica? que hay una de 13 con 2 que es la más chica y después si otra no recuento ahora si es 13,6 o 13,7 entonces cuando hay valores dimitrófes tenemos que evaluar cómo es la cámara anterior si la cámara es amplia podemos colocar una lente que sea un poquito más grande que después nos quede con mayor distancia el cristalino que se llama volt pero no vamos a tener problemas porque tenemos cámara amplia o sea que el sizing en realidad depende de los dos valores depende tanto del white to white como de la cámara anterior al principio cuando uno arranca uno le presta por ahí mucha atención al white to white y no tanto a la cámara anterior pero presten atención a las dos cosas porque en el postoperatorio lo que van a ver más que nada es la cámara anterior cómo están los ángulos y cómo está ese paciente así que estén súper atentos a la cámara anterior que eso les va a ayudar a tener menos errores en el postoperatorio y en los casos de que la lente sea cilíndrica perdón el cilindro ya viene tallado en la lente introdular no es como las lentes de cámara posterior que utilizamos para la catarata que uno las tiene que alinear en el eje sino que siempre el cilindro viene tallado en el lente la lente siempre se coloca así de forma horizontal o sea en el surcus de nasal atemporal pero según la disponibilidad del eje que tenga el paciente a veces podemos tener que rotar hasta 20 grados hasta 20 grados es lo posible porque ustedes saben que el surcus nasal atemporal es más pequeño que el surcus superior e inferior por lo cual la medida y el sizing que hicimos está tomado para tenerlo en posición horizontal el lente y con estos 20 grados que se puede mover no nos cambiaría el volt que calculamos en cambio si nosotros lo ponemos en la otra posición el surcus es más amplio y entonces nos va a quedar con menos volt es como que la lente tiene mayor espacio y nos queda con menos volt ahora esto igual es muy interesante para ver ahora se los voy a comentar más adelante bueno vamos antes de ir un poquito a los casos un tip es que en realidad las lentes toicas necesitan estabilidad rotacional ahora después lo vamos a ver es muy importante que la lente esté fija y que no se mueva que no se mueva de la posición horizontal en ningún grado porque si no la corrección cilíndrica baja entonces cuando tengamos posibilidad con cámara anterior amplia de utilizar la medida más grande de lente para que la lente no pueda rotar en los casos tóricos se los recomiendo porque me ha pasado de que colocar lentes tóricas y que la corrección del cilindro no sea tan buena porque cuando después lo dilato al paciente veo que no está en el eje donde tenía que estar y se corrió un poquito eso es porque por ahí la lente es más chica y tiene más espacio y el volt está perfecto tiene menos volt pero si yo hubiera elegido una lente un poquito más grande si la cámara me da la corrección del cilindro sería mejor no hay que tenerle miedo a los volt altos si el paciente tiene buena cámara ya les digo incluso creo que prefiero tener volt alto porque estoy seguro que con los años el paciente va a estar bien y si la cámara anterior no se le va a seguir achicando porque el crecimiento que se va después del cristalino se acerca a la lente pero no va a seguir achicando la cámara anterior así que tengan cuidado con el sizing y de todas maneras siempre las personas que les hacen el cálculo de la lente los ayudan con todos estos tips que mucho los he aprendido de ella bueno ¿cuáles son los casos más sencillos y los casos ideales? desde ya que el caso ideal es el paciente con miopía elevada que solo tiene miopía fíjense acá tiene la topografía a la derecha es una córnea casi esférica con un pequeño estigmatismo de 1 que ni siquiera lo utilizaban en la corrección tiene un largo axil cercano a 28 con una cámara de casi 4 desde externo así que sería 350 más o menos si la vale tenemos que restar acá hasta los 500 de la paquimetría así más o menos 350 de cámara anterior entonces este es uno de los casos ideales un paciente con cámara amplia con un defecto espérico solamente con una córnea normal y es uno de los casos más sencillos para empezar tenemos mucho espacio para trabajar en la cirugía tenemos mucho espacio para que el ángulo se reconforme en el post quirúrgico no tenemos tantos problemas con la refracción porque es solo esférico y tenemos seguramente éxito asegurado con estos pacientes si tengan cuidado de hacer la cicloplegia y acercar este valor lo más posible a la cicloplegia la refracción obviamente tiene que ser la esfera con la cual el paciente la menor esfera perdón la menor esfera con la cual el paciente alcanza 10 décimas muchas veces los pacientes vienen sobrecorregidos o utilizan lentes de contacto de cualquier graduación comprarlo en la óptica tengan cuidado con eso por ahí si el paciente usaba menos 13 pero con menos 12 ve 10 décimas entonces tienen que colocarle la menos 12 y fíjense la cicloplegia cuánto les da y yo normalmente cuando tengo diferencia entre cicloplegia y refracción subjetiva por ahí utilizo un promedio de las dos si hay mucha diferencia mayor a una o dos dioptrias eso puede indicar que la miopía aún no está estable sobre todo si los pacientes son muy jóvenes así que si tienen pacientes jóvenes de por ahí entre 23 25 26 27 años que haya mucha diferencia entre la cicloplegia y la refracción subjetiva yo les recomiendo que esperen un poquito para operarlos porque me ha pasado también de colocar lente esférica o que me falte graduación que hayan hipocorregidos o que esté un poquito hipermetro porque al principio no pasa nada porque son pacientes jóvenes y lo acomodan y otra cosa que les quería decir es que tengan mucho cuidado con los pacientes que son más grandes y están cercanos a la presbicia los pacientes que están cercanos a la presbicia también me han pasado varias veces que no presentan ningún síntoma de presbicia con su corrección de anteojos o lente de contacto y cuando uno le coloca la lente fágica con una corrección más exacta manifiestan presbicia aunque sean los primeros signos digamos en el postoperatorio inmediato así que tiendo a hipocorregir un poco a los pacientes que son más grandes para evitar este problema otro de los casos ideales son los pacientes con biopias y astigmatismos elevados que tienen la combinación de ambas patologías fíjense acá este caso tiene menos 7 de esfera que está originado en este largo axil de 27 con 27 pero además tiene según la topografía tres dioptrías de astigmatismo fíjense una cada 40 y la otra casi 45 muchas veces les va a pasar que una cosa es lo que dice la topografía en cuanto al cilindro y otra cosa es lo que el paciente quiere en la reflexión subjetiva yo normalmente no corrijo más de lo que dice la topografía porque también me ha pasado de que cuando corrijo más de lo que dice la topografía después encuentro en el posoperatorio cilindros invertidos en el otro eje o sea que sobre corrijo lo que normalmente hago es o hacer el cálculo con 350 en este caso ni 4 ni 3 sería con 350 y entonces minimizo el riesgo de que me pase para un lado o me quede corta y lo que uno hace es explicarle al paciente que puede ser que le quede un 0,50 en el cilindro residual que no lo pudimos corregir y sería lo mismo que le quede residual o que le quede 0,50 en el otro eje pero tengan no es que la restracción subjetiva es siempre la que hay que utilizar para calcular esto también es para eximer sino que hay que limitarse a la topografía así que es muy importante evaluar bien las topografías y que el paciente haya hecho el reposo con lente de contacto correcto que en el caso de la lente de contacto blandas recomendamos entre 7 y 10 días y en caso de que sean rígidas para miopes altos es complicado tienen que hacer más tiempo y hay que evaluarlo caso a caso pero he tenido pacientes que hasta un mes han tenido que hacer reposo de lente de contacto y otro de los casos que andan muy bien son los pacientes con córnea fina que tienen miopias menores a 6 por ejemplo este paciente miope menos 5 y fíjense que tiene una córnea que es en aspecto totalmente normal la cara anterior es normal pero tiene una poquimetría en central más fina de 481 ustedes podrían plantearse si le podríamos hacer eximer en realidad por ahí PRK de manera segura dependiendo cuánto nos cuánto ablacionemos por mi por bioptría y por ahí estamos en una área de grises este paciente justamente podría tratarse con una técnica o con la otra la realidad es que yo prefiero en los casos límites de córneas finas colocar ICL y no dejar una córnea tan fina el resultado con ICL una vez que uno empieza a tener ciertos empieza a encontrar los tips propios para el manejo del paciente el sizing y la cirugía y el post quirúrgico los resultados son muy buenos la calidad visual es incluso mejor que la de eximer no tocamos la córnea no tenemos problemas de ojos secos y yo la verdad que prefiero fíjense además que este paciente tenía K no tan altas K de 42 y 43 y esto es otro parámetro que tienen que mirar para hacer eximer porque cuando uno va a corregir 5 dioptrias va a dejar una K cercana a 37 sería por debajo de 38 la calidad visual no es buena por lo cual seguramente este paciente esté mucho más contento con su calidad visual posoperatoria con una lente fáctica que con una cirugía de eximer así que yo por lo menos ahora los pacientes limítrofes prefiero colocar ICL y no hacer eximer elevados y ni hablar si tiene cornefina como este caso bueno a ver ahí y esto de lo que hablamos un poco de la otra vez es ideal para corregir que la tocó nos que ya están estables esta es una paciente de 39 años ya pasaron los años más bienes de su vida en los cuales su queratocono podía avanzar en realidad ni siquiera sabía que tenía queratocono consultó por cirugía refractiva vemos estas topografías con K47,5 con un moño quebrado con una cornea de 485 de espesor y con una buena agudeza visual aérea de 7 de décimas con lo que la paciente estaba contenta después de colocarse los ICL históricas fíjense que alcanzó 8 de décimas sin corrección y esto es algo que se ve muy frecuentemente que es que los pacientes en el paso operatorio ganan líneas de visión se ven mejor incluso que como veían con las lentes de compacto entonces cree que es porque la lente tiene un efecto de magnificación porque está colocada más cercana al punto normal entonces la realidad es que se ve en todos los pacientes incluso salto de dos líneas que veían 7 décimas después ven 9 décimas y por ahí 10 décimas de inocular así que son pacientes que están muy agradecidos y muy contentos en el paso operatorio este es otro caso que por ahí obviamente que es uno de los primeros casos que tendrían que hacer pero si ustedes ven topografías que están estables si es un queratocono leve con buena agudeza visual es un caso ideal porque van a tener un muy buen resultado en el paso operatorio y otros son los casos son los queratoconos ya tratados este es otro caso que también es ideal una vez que más allá de que lo traten ustedes o no pero un paciente que tenga queratocono que se trató que ya está estable tanto con anillos o con crosslinking y nosotros tenemos que tratar la miopía residual como en este caso que fue de 11.50 y de 10.50 es ideal la colocación de lentes fácticas y el último caso que les quiero mostrar es este por ahí su casito es ideal pero es un poquito más avanzado para la curva por ahí si alguien quiere arrancarlo con un aprendizaje son las miopías elevadas en pacientes que tuvieron un trasplante de córnea este fíjense que es un paciente que es miope muy elevado miope axil de 31.69 largo axil o sea que tiene una miopía axil elevada de 18 que no está generada en la córnea porque esta es la topografía post-trasplante tiene K de 43 casi 46 con tres dioptrías de astigmatismo o sea que la córnea no es la que le está generando fíjense acá la periferia donde todavía está curvo o sea que este es el sector de su córnea no trasplantada y el sector central donde está trasplantado está bien plano o sea con K normales y nos queda este residual en este caso podemos o colocar una lente esférica sola o podríamos pensar en colocar una lente tórica la realidad es que las ICL corrigen hasta 18 dioptrías en este caso yo elegí colocar lente esférica sola de 18 y el 250 que en todo caso es un astigmatismo a favor de la regla en este caso pero si le molestas después dale un antijo aéreo se puede colocar tóricas no es como digamos esto en comparación de cuando uno opera una catarata en un paciente con trasplante trata de no utilizar lentes históricas porque ese astigmatismo está dado por el trasplante si el paciente después con los años tiene un rechazo y hace un reijerto el astigmatismo varía totalmente varía el eje y el poder del astigmatismo por lo cual si ya tenemos la lente intraocular colocada vamos a estar complicados con la unión de esa córnea y esa lente que ya está pero en el caso de los iceles no es así porque en realidad la lente se puede explantar muy fácilmente no es como una lente que está en el bag y se fibrosa con los años la lente se puede explantar en cualquier momento así que si ustedes hubieran colocado una lente con poder esférico y también cilíndrico y luego el paciente le cambio el cilindro porque tuvo que hacer un retransplante con un rechazo se puede cambiar la lente intraocular sin ningún problema obviamente si no tiene problemas económicos para volver a afrontar la cirugía pero si no por ahí lo más conservador es dejar una lente esférica y nada más y si el cilindro es bajo puedo utilizar anteojos ahora si el cilindro es más alto porque el astigmatismo post-keratoplastia es más elevado si se puede poner la lente tórica y corregir más esa parte y ya les digo si no si un futuro lejano necesita cambiarlo no hay problema bueno vamos a ir un poquito a ver la lente una de las cosas claves es el cargo de la lente yo siempre estoy esperando que llegue la lente precargada por ahora todavía no creo que en un momento estaba como que en Estados Unidos iba a salir pero por ahora no la tenemos disponible porque la verdad que uno de los pasos más complicados es cargar bien la lente si no carga bien la lente tiene 50% de la cirugía ganado se utiliza el escoelástico liviano hidroxipropil metilcelulosa estoy usando no perdón metilcelulosa siempre me confundo y se pone un poco de ringer y un poco de metilcelulosa no ponga todo metilcelulosa en el cargado porque después eso hace que la lente se despliegue muy lentamente y que tarden en desplegarse cuando la están introduciendo así que es más o menos mitad y mitad cuanto más fisiológico tenga más rápido se va a despejar y acá en este punto que hay que tomarlo con la pinzita que nos mandan de la casa para cargarlo sean generosos en el agarre porque alguno que otra vez me ha pasado de pellizcar y morder un pedacito de lente que no pasa nada después igual se puede implantar pero porque no agarré lo suficiente y la tensión es importante cuando lo colocamos y ahí se pone en el cartridge quiero pasar nuevamente esto para mostrarles una cosa más entonces bastante cantidad de líquido y un poquito de disco elástico lo pueden sacar con la esponjita fíjense ahí el bolt igualmente tienen una marca en las ápticas para no confundirse de ponerlo de un lado o del otro pero igualmente el bolt lo van a ver bien o sea se carga con el bolt hacia abajo o sea que lo convexo hacia arriba sería y lo dejan ahí y después se tira con la pincita y otra cosa muy importante es cuando uno está tirando es no mover con la otra mano el cartridge porque si ustedes mueven un poquito con la otra mano el cartridge mientras van deslizando la lente lo que va a pasar es que la lente se va a rotar sobre su mismo eje y después nos puede salir al revés cuando lo estamos colocando igual ahora les voy a dar el tip para que no les salga al revés y no tengan problema después esto se coloca en el inyector que es muy amigable es sencillo y ya estamos a ver vamos al siguiente ahí está bueno esta es una cirugía de una lente tórica pero la realidad es que el implante es casi igual yo las hago por temporal yo sé que hay cirujanos que las hacen en superior pero bueno eso depende de cada uno la realidad es que la lente tiene que ir en el surco temporal y me resulta más fácil directamente entrar poner en temporal y que quede ahí y no tengas que estar manipulándola tanto como son pacientes que hay que cuidarlos mucho y que son fáquicos y que no le vamos a hacer cirugía de cataratas yo empiezo por una paracentesis hago una paracentesis coloco el disco elástico liviano la metil celulosa y recién después hago la incisión con un 3.2 muy importante que el cuchillete sea nuevo o lo más nuevo que puedan porque si uno está haciendo mucha fuerza y tiene la mala suerte de que toca el cristalino y rompe la cápsula anterior es un desastre o sea tiene que hacerle una FA con el paciente tengan en cuenta que son pacientes jóvenes utilicen 3.2 de cuchillete siempre porque si a veces uno dice bueno no tengo 2.65 amplio un poquito es lo mismo no es lo mismo porque si la incisión está muy justa les va a costar poner el inyector que fíjense igualmente que cuesta porque es justa y tiene que ser justa porque si es muy grande ¿qué pasa? lo único que nos utilizan es metir celulosa y lo que sucede es que se sale y nos quedamos sin cámara entonces es muy importante que tengan el cuchillete 3.2 y otra cosa importante es pasar el labio interno y apuntando hacia abajo con el inyector para poder ingresar y después empiezan a presionar y no suelten hasta que no vean que se abra como ustedes quieran ¿se entiende? porque mientras ustedes lo tienen agarrado en el inyector pueden hacer un pequeño giro de muñeca y corregir una salida al revés entonces háganlo lo más lento posible y no soltar no soltar el el lente o sea no terminar de colocarlo hasta que no estamos seguros de que salió bien y en este punto bueno después se bajan al surco la lente yo normalmente utilizo solo una gotita de fotorretín ven que no tiene una hidratación midiática no me gusta que tenga una hidratación midiática porque me cuesta más saber si la si la áptica está en el surco o no no me molesta por ahí que se me cierre un poquito la pupila prefiero aunque es un poquito más dificultoso pero prefiero estar segura de que la lente está en el surco traten de no tocar la parte de la óptica porque si ustedes tocaron un poquito el cristalino por ahí pueden dejar alguna pequeña opacidad es perídica no pasa nada es el central así que traten de no tocar la parte central y ya en la misma cirugía se van a dar cuenta que si el sizing está bien la lente baja fácil y si uno elige una lente muy grande les cuesta más bajarla al surco pero bueno ya les digo todo depende de la cámara anterior que tengan no tengan miedo a los volts altos que ahora vamos a hablar un poco de eso porque si el paciente tiene buena cámara anterior no pasa nada después muy importante que aspiren bien el discoelástico yo estoy usando una bomba unimanual para aspirar todo el discoelástico y utilizo siempre punto de rutina porque ya les digo que son pacientes con cirugía refractiva que tienen que quedar perfectos son incisiones grandes normalmente si usamos 2 con 2 o 2 con 6 para cirugía de cataracta acá estamos usando 3 con 2 es una incisión más grande prefiero asegurarla con un punto que a las 48 horas ya se lo saco y me quedo tranquila de que no va a haber contaminación se infiltra la otra paracentesis y otro tipo importante es no dejen muy tenso el ojo en el pozo o sea cuando termina la cirugía porque normalmente tienen un pico de pío en el pozo operatorio que lo tenemos que controlar las 2 horas pero si yo ya de entrada de salir de quirófano ya lo dejo muy tenso ya me estoy jugando en contra para el pozo operatorio inmediato entonces chequeen que las incisiones estén estancas y que no haya salida de un moracuoso con una esponjita pero traten de no dejarlo de no dejarlo tan tenso sino más bien tirando a blandito para que no tener este problema en el pozo operatorio yo de rutina le paso manito a todos los pacientes eso me ayuda a tener una deshidratación vitria que me va a dar un tiempo de pío más baja y de tranquilidad en el pozo operatorio y si es necesario de agua se lo dan ahora lo vamos a ver ahí está estos son pacientes que hay que cuidarlos muchos son pacientes que no se van de alta enseguida uno sigue con su jornada quirúrgica y el paciente sigue ahí en la sala de espera yo normalmente les pongo por ahí un parchecito un rato por los efectos por ahí epiteliales que se les secó un poquito el epitelio y les molesta y recién a las 2 horas cuando voy a controlarlo les saco el parche tomo la pío utilizo muchas veces la pío si el pío está por arriba de 20 25 les voy a hacer la pío muchas veces por más que saco totalmente el viscoelástico hay igual un pico porque hay una nueva conformación del ángulo entonces no tengan miedo de utilizar acetazolamida son pacientes jóvenes que no tienen ningún tipo de efectos adversos y en algún que otro caso he tenido que pisar una paracentesis o incluso la incisión para bajar un poco presiones más elevadas no dejen pacientes con pío elevada irse a su casa creo que por arriba de 30 deberían quedarse como para controlarse con más acetazolamida o si tienen que volver a entrarlo para sacar un poquito de viscoelástico o pisar una paracentesis porque pueden tener algún compromiso del iris del espínter de la pupila yo tuve un caso que tuvo un poquito de pío alrededor de 32 en el posoperatorio no le di mayor importancia y tuvo una pequeña isquemia del espínter de la pupila y un ojo tiene una medida de pupila el otro tiene una medida un poquito más grande es una chica joven y no estuvo muy contenta con eso así que tenga mucho cuidado con el control posoperatorio también tienen que ver que la lente esté bien colocada en el surcus esto por ahí cuando si ustedes colocan mucho fotorretín como los míos pesan dilataciones bien límbicas les cuesta saber si la lente está en el surcus o está en cámara anterior por eso les recomiendo que coloquen una sola gotita de fotorretín y que ya en este control ya la pupila tenga algo de movimiento pupilar y ustedes puedan estar seguros de que la lente está en su lugar bueno ¿y cuál es el volt ideal? el volt ideal es de entre 250 a 700 micras por debajo de 250 los estudios dicen que puede haber contacto de la lente con el cristalino más que nada en periférico por lo cual tratamos de que no sea mayor a 250 que no sea menor a 250 y hasta 700 micras pero ya les digo que yo creo que le tengo más miedo a los volt bajos que a los volt elevados si me manejo en pacientes con cámaras amplias porque los volt bajos además de que después de dar estos toques pequeños del lente con el cristalino en la periferia puede generar a futuro una catarata subcapsular anterior en cambio los volt altos les va a dar mucho más tiempo de lejanía entre el cristalino y la lente entonces tengan en cuenta la cámara anterior hay que ver qué pasa con los años justamente cuanto más volt tenga el paciente más años tiene ese cristalino para crecer y acercarse a la lente sin traerle problemas y lo que les dije de los tóricos la estabilidad rotacional en el caso de los tóricos si la cámara anterior da es conveniente colocar por ahí un poquitito más grande la lente para que esté más estable y no se mueva y tengamos una corrección cilíndrica mejor en la oftalmology en el 2010 salió este estudio que lo que muestra es que el volt se va bajando con los años que es lo que les venía diciendo el volt va bajando con los años por el crecimiento del cristalino aunque algunas personas también afirman que la lente se movería junto con el cristalino y que el volt permanecería estable pero la realidad que los estudios muestran es que el volt va bajando lentamente con los años y cuanto más volt tenemos más tiempo puede tener la ICDL del paciente fíjense que no lo llegué a remarcar pero muestran que volts superiores a 700 o cerca de 700 nos da 25 años de volt adecuado o sea 700 o cercano a 700 en el postoperatorio inmediato da 25 años de volt correcto con los años en cambio si el volt estaba más cerca de 400 serían 10 años solamente esto igualmente es para tomarlo con pinzas y depende de cada paciente ya les digo pero creo que le tengo más miedo a los volts bajos que a los volts elevados fíjense acá este es videito este es un paciente a las 24 horas ahí se ve el aquapor fíjense que el ojo está super tranquilo se ve el cristalino y el volt en el centro ahora vamos a ver una fotito que es más más ilustrativa perdón acá se ve perfecto el volt exactamente es este espacio que tenemos entre el cristalino y la lente que para tener una medida sencilla y rápida en la lámpara más o menos ese volt tiene que equivaler a entre media córnea si la tomamos de 500 micras serían de media córnea y una córnea y media entonces lo ideal es que ese volt sea cercano a la córnea o sea a 500 y no se susten si tienen más volt lo que tienen que hacer es evaluar la cámara anterior fíjense acá este paciente que se ve perfecto en la UEM tiene un volt de 670 este es un volt perfecto fíjense como los ángulos están abiertos ahora vamos a ver la medición de ángulos si la cámara anterior les da bien fíjense que la cámara ahora desde 2.42 ya la cámara obviamente que se achicó mucho por la presencia de la lente pero tiene una buena separación del cristalino este es un lindo volt por más que esté cerca del máximo porque fíjense que el ángulo tiene 30 grados entonces lo más probable es que el ángulo siga siendo de 30 grados con el tiempo y que el cristalino crezca y se vaya acercando lentamente hacia la lente entonces tips muy importantes es tener muy en cuenta la cámara anterior y elegir en base al way to way y en base a la cámara anterior bueno hemos finalizado hoy me parece que estuve mucho mejor con el tiempo porque otra vez me había mandado Julio estás por ahí si si te escucho se escucha bien bueno hoy estuvimos bien con el tiempo así que ya hemos finalizado vamos a ir a las preguntas mientras tanto van viendo acá el flyer de la próxima jornada de actualización que es el martes próximo a las 11 horas volvemos un poquito más tarde no hacemos madrugar como hoy a las 10 en cuarentena es madrugar así que el martes a las 11 el doctor Castro Frejó que tiene muchísima experiencia en pacientes con membrana perretinal nos va a decir cuándo hay que operarlos y cuándo no Julio bueno Pau te felicito por la presentación vamos a ir a las preguntas que hay varias a ver en el chat y en facebook hay algunas también bueno a ver primera pregunta ¿puede el OCT de segmento anterior suplantar la UVM? la verdad yo no hablé del OCT de segmento anterior porque no lo estoy utilizando y la idea en general es mostrar lo que por ahí a uno le sirve pero sí es muy útil el OCT de cámara anterior para ver las medidas de cámara anterior sobre todo pero no para el way to way yo te agregaría pero el tema de los quistes por ejemplo en el en la UVM se puede ver la calidad la reflectividad de los quistes que con la OCT de segmento anterior no pero lo que sí puede ver la OCT de segmento anterior es si hay algún si hay algún desnivel en cuanto al ángulo y si hay alguna duda se puede profundizar con el estudio de UVM o sea tiene una utilidad en ese sentido pero es un poco más limitada la OCT muy buena presentación pregunta el doctor Galperin si con el YOL Master 700 el way to way también es sobreestimado no tengo yo experiencia con el YOL Master 700 la verdad que no sé si es sobreestimado pero la verdad es que yo les digo sinceramente como con lo que hago ¿no? al principio como que tenía como una obsesión total de hacer tres cuatro medidas y y tratar de achicar el riesgo lo más posible de que tuviera problemas con el Volt pero después con el tiempo creo que no he tenido más problemas con el Volt más bien tiendo tenerlos altos y estoy más tranquila así que como que ya eso al principio por ahí fue un problema y después como que me relajé un poco más porque veo que teniendo Volt un poquitito más alto si la cámara anterior es segura estoy bien pero la verdad Gustavo que no sé no sé con el YOL Master 700 si sigue sobreestimando tendría que buscarlo muy bien pregunta el doctor Zambrano ¿no rotan como los primeros lío al sulcus? no sé a qué se refieren bueno lo que hablé de la estabilidad rotacional no en realidad tienen que estar estables no rotan pero si uno eligió una lente más pequeña según el white to white del paciente puede ser que un poquito se mueva obviamente que no se va a ir del sulcus horizontal al vertical solo pero parece se mueve algunos grados y esto es importante en los casos tóricos en los casos tóricos traten de poner una lente un poquito más grande aunque les quede con mayor Volt si tienen buena cámara anterior no pasa nada y les va a quedar más estable y la reacción y la corrección post quirúrgica va a ser mejor y otro tip también es que si ustedes tienen un Volt muy elevado en una lente esférica lo que pueden hacer es pasarlo del surcus horizontal al surcus vertical que es más grande y entonces les va a bajar el Volt muchos cirujanos lo que hacen es controlar el posoperatorio inmediato o sea colocar la lente esférica sale el paciente a la recuperación lo miren en la lámpara de hendidura o si tienen los CT de cámara anterior tienen otro método para medirlo lo pueden lo miden y si ven que hay un hipervolt entonces lo ingresan nuevamente y lo pueden rotar esto no se puede hacer obviamente con las lentes históricas solamente para las esféricas pero ya les digo depende de cuán ajustado uno estuvo con la cámara anterior porque un vuelto un poco más alto pero con una cámara anterior amplia con ángulos amplios no es necesario hacer nada así que si uno empieza con ojos ideales como lo que yo les estuve mostrando que son ojos amplios no van a tener problema eso más que nada cuando por ahí después quieren poner ICLs hipermetrópicos o irse un poquito más a las cámaras más pequeñas hay que tener más cuidado Pablo Ormendariz pregunta en caso de queratocono e ICL si el eje del cilindro te da diferente en la topografía con respecto a la subjetiva ¿qué eje usás para la medición de la lente? El eje de la refracción siempre utilizamos el eje de la refracción y es como la cirugía refractiva digamos el que manda la refracción subjetiva pero sí puede ser que la cantidad de astigmatismo sea diferente entre la refracción y la topografía bueno en ese caso hay que ver hay que ver y tratar de hacer algún promedio por ahí pero si usted utiliza el eje de la refracción eso después con el tiempo uno con los casos se va dando cuenta cómo ajustar entre la refracción y la topografía Doctor Zambrano pregunta fuera de tema pero iris cosméticos bueno iris cosméticos justo ayer ayer fue sí ayer o antes de ayer fuimos una paciente no no la verdad que yo no tengo experiencia en iris cosméticos sino la única experiencia que tengo son los dos pacientes que he visto en mi vida uno en el hospital de clínicas con una córnea completamente descompensada y una uveitis crónica con edema macular cistoidio refractario o un desastre y otra es la paciente que vimos en la fundación que también tenía bajo recuento endotelial y edema macular no no tengo experiencia y creo que no hay que recomendarlo que no la vas a tener tampoco no no por ahora no 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 por eso si yo hace poquito vi en la página del Vascon Palmer cómo sacaban un iris cosmético y les pasaba igual que vos contaste que les pasó en el hospital de clínica que al ser algo que se pone en la cámara anterior porque tiene que estar delante del iris se descompensan las estructuras así que bueno pasamos a la siguiente ¿cuál sería la incidencia de catarata y tiempo de aparición? pregunta el doctor Romero Ibáñez la incidencia de catarata subcapsular anterior es baja una tiene que ver con algún pequeño toque cuando uno está colocando la lente con un invento que es como una especie como de cule modificado para bajar la lente al surcus de la cámara anterior al surcus esa es una de las cataratas subcapsular anteriores que lo que deja es una pequeña oposidad donde uno hizo el pequeño toque y segundo pueden aparecer con los años en los pacientes con volt bajo un volt por debajo de 250 pero es muy poco frecuente yo por ahora no he tenido ninguna y si es sacado lente fáquica ICL de otros de otros colegas con subcapsulares posteriores y bueno saca la lente se hace la faco pero la verdad que la incidencia es baja ya les digo la incidencia es baja si uno se maneja en los casos ideales si uno se va un poco a los extremos a las cámaras anteriores bajas que después nos quedan con poco volt o pacientes por ahí con cristalinos más globulosos que son los pacientes más grandes y puede ser la incidencia que aumenta bien el doctor Iván Basanta dice Paola excelente tip mezclar metil celulosa con BSS bueno no sé si tendrás alguna dilución especial para eso no más o menos mitad y mitad pero eso es muy importante porque si no uno pone todo metil celulosa y estás a ver los tiempos quirúrgicos a uno le parece que son eternos pero estás ahí esperando que la lente se despliegue y tardás poner metil celulosa y un poquito de BSS hace que salga más rápido y otra cosa muy importante es no soltarlo o sea no inyectarlo de una como uno hace con una lente de catarata sino irlo viendo como se va abriendo y cualquier cosa si ve que sale al revés puede mover un poquito la muñeca y corregir una vez tuve un caso de que me salió al revés igual porque evidentemente no se nos lo había cargado bien y tampoco se soluciona fácilmente tomamos una lente con una pinzita de Kederman se toma la lente sale por la misma incisión se vuelve a cargar y se pone pueden ampliar un poquito la incisión sin respuesta a sacarla pero me pasó una vez y no tuve mayor problema el mismo doctor Basanta dice esa pinza pico de pato resbala mucho yo ahora uso una nueva que tiene dientes romos es más pico de cocodrilo que de pato y es más segura sí yo también no tengo más la de pico de pato eso creo que lo cambió la casa o sea la gente de MED que es lo que comercializa la lente lo mandó y es muy bueno chequear que la pinzita agarre porque a mí me ha pasado también que bueno no sé cómo es el tema de las pinzas pero me ha pasado de tener a veces una pinza que no agarra y que tuve que empujar la lente desde el otro lado porque ya tenía el ojo abierto y el paciente anestesiado y todo y tenía que arreglarlo de alguna forma lo empujé al revés lo empujé de atrás hasta que entró pero no es lo recomendado pero sí puede pasar que resbala resbala y uno no lo puede agarrar así que sí la pinzita que tiene como dos pequeños dientes romos es mucho mejor bien excelente clase dice el doctor Adrián Giraudo habitualmente cuánto es la cámara anterior residual post colocación de la lente no retirás nada de visco bueno eso ya lo contestaste lo del visco justo después de eso lo nombraste si retiramos pero cuánto es la cámara anterior residual post colocación aproximadamente y en general 2.5 o sea si uno se manejó por baja más o menos lo que baja del volt o sea si ustedes tienen un volt de 500 que es el volt promedio y una cámara de 3 van a quedar en 2.5 en general y si tenían cámaras más amplias de 3.25 3.50 entonces tienen un poquito más ya cámaras postoperatorias más altas después van a tener la mejor cámara postoperatoria pero es muy importante que vean la conformación del ángulo en el preoperatorio y que chequeen la conformación del ángulo en el postoperatorio a veces hay pacientes que tienen cámaras más pequeñas pero la conformación del ángulo es abierta y no hay problema yo al principio me parecía como que no bajaba tanto la cámara pero la verdad que se ve muy bien en la lámpara individual y se ve muy bien en los ojos en los estudios complementarios que sí, sí baja bastante la cámara Bien, pregunta el doctor Fernando Vallica si usas el manitol previo postoperatorio Sí, manitol previo todos los pacientes son un miligramo kilo en general se puede dar entre un miligramo y dos miligramos kilo los Baxter vienen de 250 mililitros y nosotros le pasamos de rutina un Baxter a todos los pacientes sería como si o sea le estamos dando subdosis en general con un Baxter que son 25 miligramos en realidad y pueden o sea andamos bien pero le pueden pasar dos tranquilamente y es muy útil pasarlo media hora antes de que ingrese al quirófano y que el paciente orine antes de ingresar porque como siempre da ganas de orinar después también en medio de la cirugía y el paciente quita dos años así que es muy importante que le pasen el manito en la sala de pre-anestesia donde el box antes de ingresar media horita dejan que que haga efecto eso deshidrata el vitro el paciente pasa por el baño y después ingresa al quirófano eso es lo ideal perfecto la doctora Joselín Ramírez pregunta buen día doctora perdón esto no era una pregunta el doctor Adrián Giraudo ¿qué hacer con paciente de 40 años hipermétrope de 250 estable y pide una solución facorrefractiva? 40 años tiene el paciente sí no yo facorrefractiva a los 40 años no se puede hacer eximer o puede esperar más adelante después de los 55 o 60 años cuando hay un poco de esclerosis nuclear entonces sí podemos pensar en una faco ustedes van a ver cuando empiecen a hacer los casos que los pacientes más cercanos a 45 o 50 no tienen cámaras tan amplias porque el cristalino ya creció y no todos se pueden colocar ICL yo no tengo experiencia con los ICL hipermetrópicos la verdad pero incluso me ha pasado de pacientes de 45 o 50 años miopes elevados que no tienen cámara a esa edad porque ya el cristalino ya nació y ya no tienen el espacio suficiente para poner un ICL con comodidad así que en ese caso a los 40 años creo que se hace el ICL que puede funcionar muy bien y eso le hace un puente hasta la faca perfecto mil gracias soy miope de menos 5 esférico y paqui de 480 me convenciste dice Lucía Lenardis si desde ya 480 con miope de menos 5 es mucho mejor ponerse un ICL que porque pensá que va a quedar con una córnea de 400 o sea las córneas muy finas bueno yo hago córneas no lo haría pero bueno tenemos un paciente el doctor Roberto Burrone saludos no olvidar el consentimiento informado te felicito ah si muchas gracias doctor si por supuesto ¿cuál sería la incidencia cuál sería la incidencia de uveitis por ICL pregunta el doctor Miguel Romero la verdad que no sé la incidencia de uveitis por ICL pero yo no he tenido ningún caso ni nunca vi tendremos que charlarlo con la doctora Ormechea o con la doctora Oría que son discípulas del doctor Couto pero la verdad que nunca tuve porque la realidad es que la lente es muy biocompatible y es una de las bondades que tiene esta lente es que el material es muy biocompatible y no trae inflamación de las estructuras internas del ojo y no he visto nunca un caso de uveitis por ICL perdón y en algunos momentos hay un poquito de delay así que ibas a hacer un comentario sobre el consentimiento informado perdón ah sí desde ya que bueno uno tiene que dar el consentimiento informado a todos los pacientes pero sea muy cuidadoso con los pacientes de cirugía refractiva porque son pacientes que se están operando con diez décimas de visión no es como los pacientes con desprendimiento de retina que ya tienen por ahí les bajó mucho la visión y el punto de partida de uno es distinto el punto de partida de estos pacientes es diez décimas con corrección y el punto de llegada en el posoperatorio debería ser lo mismo así que son pacientes en los cuales hay que explicar muy cuidadosamente cuáles son los riesgos siempre hablo yo de los riesgos del riesgo de desprendimiento de retina y el riesgo de infecciones en el posoperatorio esas son las dos cosas que nombro siempre más o sea lo nombro en todas las consultas y le podemos nombrar también el riesgo de ruptura de la cápsula anterior y que necesite una facu la verdad que eso si uno es cuidadoso haciendo primero la paracentesis colocando viscoelásticos utilizando cuchilletes nuevos es difícil que por ahí tengamos esta complicación pero sí hablen claramente de los riesgos en general son pacientes que buscan la cirugía que se quieren operar y que aceptan y entienden los riesgos y bueno asumen los riesgos para conseguir mayor confort son personas que en general por ahí notoriamente hay contacto que no pueden salir o sea son los típicos que tienen el anteojo en la mesa de luz o sea que no se pueden ni levantar de la cama sin los anteojos así que en general comprenden bien y aceptan los riesgos y afrontan la cirugía Bien pregunta el doctor Miguel Romero ¿realizan iridectomía? ¿a qué pacientes lo realizan? No iridectomía con la lente que tiene el aquapor no hacemos más yo la verdad que ya siempre utilicé las lentes con aquapor no llegué a utilizar las lentes que no tienen así que nunca hice iridectomía yo he tenido nunca problemas con esto así que no es necesario hacer iridectomía y es una también de las características importantes de esta lente Bien preguntan desde Perú el doctor Castro paciente de 23 años con pseudofaquia por catarata pediátrica y miopización de menos 7.5 estable ¿puede colocarse ICL en lugar de recambio de lente? Sí se puede utilizar la ICL en el surco para la corrección de ametropías post-faco sí totalmente saben que se pueden utilizar los surcoflex se pueden utilizar las ICL y bueno eso depende como uno esté más familiarizado con que lente pero la verdad que sí se pueden colocar sin ningún problema la cirugía es igual y lo que tiene de bueno para el tema de los chicos es que la lente es muy fácilmente cambiable que si ustedes por ahí lo colocan en una edad que todavía no está estable la refracción pero el paciente lo necesita por meter la lente de contacto o para manejo del tratamiento o sea para lo que sea después se puede cambiar fácil así que sí se puede utilizar la ICL para la corrección de la metropía post-faco bien pregunta el doctor Domingo Gómez Sánchez disminuye la amplitud del ángulo camerular y si es así en qué porcentaje sí disminuye no hay un porcentaje exacto depende de cuál es el ángulo preoperatorio y la conformación del ángulo hay distintos tipos de conformación del ángulo según el iris cuál es el formato digamos del iris y depende del void que vaya a tener o sea no hay una forma exacta de predecir por ejemplo si tiene tanta cámara anterior tanto ángulo y le pongo tal lente cómo va a quedar es difícil de predecir porque hay un valor que no sabemos que es el valor de su cosa sur justamente y que es digamos el desafío más importante que tenemos en estos casos y es difícil saberlo pero sí cambia la conformación del ángulo y ya les digo para no tener problemas hay que manejarse con pacientes con cámaras anteriores amplias bien el doctor Tomás Castro Feijo pregunta ¿por qué no corregir el estigmatismo del primer caso? ¿con la incisión no aumentaría el estigmatismo? sí en general el primer caso era un paciente de menos 12 que tenía una dioptría tiene una dioptría y se ve acá en la topografía es un astigmatismo con la regla que el paciente no lo utilizaba en la refracción y estas lentes aunque sean esféricas corrigen entre 0.50 y 0.75 por ahí hasta uno lo corrigen igual esta paciente tuvo agudeza visual de 10 décimas sin corrección en el posoperatorio sin necesidad de corregir las del cilindro en general utilizamos letes cilíndricas a partir de 1.50 hay de menor uno podría utilizarla pero en general no es necesario y el costo es muchísimo mayor la diferencia entre la lente esférica y la lente tórica es muy alta entonces tendemos a utilizar las tóricas cuando son realmente necesarias bien preguntan si tenés alguna experiencia o sabés de los resultados con lentes fácicas de cámara posterior como el light grill fácica no por ahora la verdad que la experiencia que tengo con las lentes ICL no tengo no tengo experiencia con otras con otras lentes perfecto salvador chávez pregunta ¿cuánto aumenta el volt si uno decide cambiar el ICL por el tamaño próximo siguiente mayor en caso de volt insuficiente ¿cuánto es el volt mínimo y máximo que toleraría sin cambiar el ICL si no hay problemas en el ojo? bueno eso es muy interesante en general aumenta 500 500 micas entre uno y el otro entonces es muy interesante que va a pasar si uno tiene por debajo de 250 por ejemplo 100 de volt colocás el siguiente modelo y va a tener 600 y entonces ahí va a estar dentro del rango pero si está entre 250 y 700 no hay que cambiarlo porque si tienes 700 si pones uno más chico ya te vas por debajo de 250 y viceversa lo mismo yo a acuerdos de esto tuve que cambiar una lente en un solo caso una paciente que me quedó con un volt de mil creo que 1200 que obviamente es un volt muy elevado en un ojo o sea traten en general los dos lentes de los dos ojos están en el mismo tamaño es raro que un paciente tenga una medida en un ojo y otra medida en el otro o sea que son casos muy particulares a menos que sean ojos muy distintos que bueno les puede pasar que un ojo sea mi ojo de 18 y el otro sea mi ojo de 6 entonces ahí sí puede haber un cambio en la medida de la lente que tengan que utilizar pero bueno yo tuve una paciente con la similar refracción en ambos ojos similar largo axil pero el surco evidentemente era distinto porque en un ojo tuvo un volt normal de 600 más o menos y en el otro tenía un volt súper elevado y cambió una lente para un tamaño menor y me disminuyó 500 o sea que de 1200 después me fue a 700 y quedó parecido al otro ojo con una conformación del ángulo normal que es normal y sin problema pero ya les digo estar cerca de 700 no es malo o sea estar cerca de 700 tener un poco más de volt creo que es por lo menos para mí es más fácil de manejar el cuerpo acá preguntan pacientes con nystagmus ¿qué equipo utilizás que se aconseja para el way to white? la verdad que yo nunca operé un paciente con nystagmus es muy difícil es muy difícil una vez tuve un paciente que se quería hacer eximer con nystagmus y con un cilindro muy importante y la verdad que no al final me dijeron del ente contacto es muy difícil todo yo creo que utilizaría a ver el pentacam lo que hace en realidad para tomar la medida de way to white es una foto de la cámara de nystagmus así que si ustedes le pueden tomar una medida de pentacam y tienen la foto que eso queda estático después se puede medir se podría medir y la medida en quirófano por ahí con el cálipar después la verdad que no sé pero bueno son pacientes complejos el doctor Pedro Navarro pregunta ¿cuál sería la tasa de pérdida de células endoteliales en un caso de implante en un paciente joven de 25 años y el riesgo de daño endotelial a largo plazo? el riesgo de daño endotelial es bajo porque la lente está por detrás del iris yo creo que más que nada la pérdida tiene que ver con la cirugía algo de células se puede perder pero después a largo plazo no sé decirte una tasa de pérdida pero no se ve que vaya cayendo las células endoteliales como se veía con las lentes de cámara anterior con Sartisa o con otros modelos esto queda por detrás del iris y no trae mayores problemas a la córnea incluso se ve en pacientes que no tengo que operar de catarata que han tenido ICL colocada por 20 años que tienen recuentos endoteliales totalmente normales bien el doctor Basanta respecto de lo anterior del paciente con nystagmus dice yo operé a una paciente con nystagmus conseguí medirla con el IOL Master 700 pero es verdad me costó medirla y lo hablamos antes de operar tenía embliopía moderada en ambos ojos claro aparte de que nombrar que un ojo que tiene nystagmus es un ojo que no va a tener una golesa visual normal tampoco tal cual bien el doctor Castro Feijó pregunta tips a la hora de sacar un ICL ah bueno para sacar bueno primero que tiene que estar ahí sin bien dilatado el paciente al revés que como les digo que para la colocación por ahí la dilatación líndica no es buena para sacar la dilatación líndica es buena y lo que tienen que lograr es colocar grisco elástico por debajo normalmente como depende cómo se sienten ustedes la lente está colocada en el eje horizontal entre nasal y temporal entonces si ustedes están colocados superior en este caso yo para sacar y para hacer pacos me siento superior entonces están superior lo que tienen que lograr es meterse con la cánula de viscoelástico un poquito por debajo de la lente o tratar de apuntar el viscoelástico a que entre entre el cristalino y la lente y una vez que tienen un colchoncito de viscoelástico entre el cristalino y la lente lo pueden levantar con un cublen o lo pueden levantar con con una kelman directamente agarrar es una lente muy blandita y que se pliega fácilmente entonces una vez que tienen ese espacio entre el cristalino y la lente y pueden poner una rama de la kelman y agarrar con una buena cantidad de lente con las ramas de la kelman enseguida lo van a poder levantar y en el mismo movimiento lo pueden sacar la verdad que es súper sencillo y esto es lo importante tratar de ubicarse no en el lugar donde están las ápticas no sentarse temporal sino por ahí sentarse superior y entonces ahí van a estar en el lugar donde pueden poner lente pueden poner viscoelástico entre el cristalino y la lente si ustedes se sentaran temporal y ahí tienen las ápticas de la lente están bien en el en el surco y es difícil que ustedes puedan poner el viscoelástico en ese espacio entonces estando en superior lo van a poder poner más fácil si no tendrán que hacerlo a través de una paracéntesis pero lo más importante es lograr colocar el viscoelástico entre el cristalino y el lente El doctor Zambrano pregunta ¿Cuánto cilindro corrige máximo? Bueno las lentes cilíndricas se hacen a pedido digamos se afectan para el paciente y son hasta 6 hasta 6 biopterías pero a veces si hay un poquito más creo que se pueden pedir pero hasta 6 seguro corrigen Bien antes de pasar al chat de Facebook yo te voy a hacer un par de preguntitas ¿Recomendarías para la colocación de ICL poner viscoel por ejemplo y por qué sí o por qué no? Yo la verdad que siempre con estas lentes he utilizado el viscoelástico que me manda la casa que nos vende la lente porque primero que tenía miedo de alguna interacción entre el lente y el viscoelástico y después de que quede un poquito de viscoelástico y tener una bioelevada en el postoperatorio así que siempre he utilizado la metilcelulosa y la que ellos nos mandaban ahora últimamente estamos usando cualquier metilcelulosa pero creo que no utilizaría por más que sea más liviano lo que hay que utilizar es metilcelulosa Perfecto Después te hago una pregunta respecto cuando aprobaron la ICL para usarse en Estados Unidos la medición mínima de cámara anterior era 3 milímetros pero en Europa de 2,8 ¿Alguna vez hiciste en 2,8 y lo harías en este momento? Hice una paciente que tenía 2,9 de cámara porque podemos ser una paciente con una miopía de menos 16 con 4 o 5 dioptrías de astigmatismo totalmente intolerante a las lentes de contacto que estaba sufriendo mucho y no podía bueno con los anteojos no veía bien y una chica joven o sea le quise dar una solución la realidad es que me quedo con poca cámara obviamente porque partí de 2,90 empezando por ahí segundo tenía que estar bastante estable porque histórico de un cilindro elevado así que no podía tampoco elegir la lente más chica porque por ahí rotaba y no me corregía bien el cilindro o sea que tuve que elegir la lente que correspondía y otra cosa que pasa es que cuando uno los ve en la lámpara de hendidura les parece como que tiene muchísimo volt porque la cámara es chica y bueno fue lo que me pasó me pareció que tenía muchísimo volt en el postoperatorio que tenía cámara chica que lo tenía que sacar bueno y la realidad que después le hice el UVM y el volt estaba dentro de hasta 700 no recuerdo ahora hasta el momento el número pero la cámara anterior quedó baja y un cuadrante tiene el ángulo mayor a 20 grados digamos no recuerdo tampoco el número pero los otros cuadrantes tienen el ángulo pequeño y el problema también que surge después es que es muy difícil explantar las lentes porque la chica está feliz la paciente está feliz y bueno se tiene que controlar tenemos que mirar el ángulo que no haga cinequias que no tenga evoluciones que no levante la pío bueno mucho control y no sé si en algún momento sube la pío o tiene o tiene cinequias anteriores si le tengo que decir de sacársela no sé cómo voy a hacer o sea que yo en general en esos casos por debajo de tres la verdad que no sé si lo volvería a hacer creo que no bueno y te hago otra pregunta antes de pasar al chat de Facebook ¿qué hacés con esos pacientes? porque sabemos que estos pacientes que son candidatos para ICL tienen obviamente lo que vos ya hablaste de chances de tener problemas en la retina por eso siempre hay que hacer una revisión exhaustiva de la retina para ver que esté todo normal y no haya ningún problema posoperatorio pero además esos pacientes también tienen una chance más alta de tener glaucoma ¿qué hacés con esos pacientes que están ahí en el borde o ya tienen el glaucoma establecido? No la glaucoma es una contraindicación para la colocación de la ICL por lo menos yo respeto o sea soy muy cuidadosa de las indicaciones y no no pondría una ICL en un paciente con glaucoma y porque la conformación del ángulo siempre cambia siempre cambia y si el paciente tenía un glaucoma de ángulo abierto y ahora el ángulo ya abierto ya tenía glaucoma y ahora el ángulo se lo vamos a achicar o sea vamos a estar peor seguro además el paciente va a tener que utilizar corticoides en el posoperatorio que también le puede levantar la presión así que creo que los casos con glaucoma están descartados y los casos borderline yo creo que también como siempre digo el tema de la cirugía respectiva tiene que ser en pacientes que estemos seguros de que van a andar muy bien son personas que ven 10 décimas y que quieren lo hacen más que nada para mejorar su calidad de vida y no es mejorar la calidad de vida si uno va a agregar después un problema que le das un problema con la presión no yo creo que no bien vamos a pasar a las preguntas de Facebook el doctor Horacio Freyle saludos pregunta ¿tienen experiencia en combinar el implante de ICL con cirugía refractiva? ¿eligen la SIC o PRK? ah sí bueno en algunos casos se puede colocar una lente esférica y hacer una corrección en la cornea de un cilindro la realidad es que la calidad visual es mucho mejor si se coloca una lente tórica pero por ahí por un tema de costos se podría llegar a hacer colocar una lente esférica y después hacer una cirugía refractiva se puede hacer tanto la SIC como PRK la verdad que no hay problema yo eso más que nada lo veo según como sea la cornea en el paciente si tiene cornea fina o tiene alguna alteración de la topografía de la cara anterior la OPRK y si está todo perfecto se hace la SIC bien pregunta el doctor Rafael Acosta ¿qué tipo de anestesia usás? ya que a las pocas horas hay que controlar la presión ocular muchas gracias bueno muy interesante el tema de la presión de la de la anestesia yo normalmente siempre lo hacía con anestesia tópica pero la realidad es que son pacientes jóvenes que no se tienen una sensibilidad muchísimo mayor a los pacientes que operamos de cataratas y últimamente por enseñanza del doctor Pastor Freijó estoy haciendo pequeñas para vulvares inferiores o sea para vulvares inferior muy pequeña por ahí de entre 3 no más de 3 o 4 mililitros inferior y colocada bien 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 atrás digamos que no me genere presión sino bien en la parte posterior con esto estoy teniendo paciente o sea cirugías más rápidas al final porque el paciente no siente nada cirugías más tranquilas y mejores resultados hacer una para vulvar con mucho volumen puede hacer que el índice salga durante la cirugía piense que no estamos utilizando discoelástica pesada por lo cual no es como en la faco que uno tiene el índice bien para abajo planchado por el discoelástico esto es un discoelástico livianito que apenas uno topa la paracentesis o la incisión se sale todo entonces no podemos tener presión posterior o sea que de utilizar para vulvar tienen que utilizar muy poco volumen como les digo y tratar de hacerla bien posterior yo con eso la verdad que vengo teniendo cirugías más calmas más rápidas y mejores después les dejo un parche para estas dos horas que están esperando en la clínica y después les saco el parche veo si tienen buena movilidad de parpadeo y les tomo la presión en general no tengo digamos variación de la presión por la parabolvar porque es muy poco el volumen que se pone yo sé que hay personas que utilizan subtenoniana pero bueno la subtenoniana nada deja morraja subconjuntival bueno estoy más cómoda con la parabolvar pequeña pero bueno se puede hacer con tópica se podría hacer con subtenoniana y se puede hacer con parabolvar pregunta la doctora Susana Betriz González si haces la cicloplejia con alguna consideración especial la cicloplejia que le coloco ciclopentolato en minutos cero y a los 5 minutos o 10 minutos otra gota más de ciclopentolato y esperamos 45 minutos si hay que ser muy cuidadoso con la cicloplejia en todos los pacientes en los jóvenes porque acomodan mucho y en los que son más cercanos a 40 años porque pueden tener problemas con lo que les conté de la presbicia así que en todos los pacientes hay que hacer la cicloplejia cuidadosa Muy bien y pregunta el doctor Rafael Acosta si usas alguna marca en especial Perdón Julio no te escuché Pregunta el doctor Rafael Acosta si usas alguna marca en especial de metil celulosa No ahora ya no en el principio utilizaba la que mandaba la gente de MED pero ahora creo que estamos utilizando la misma que se utiliza para poner las lentes intraculares de FACO y celulosa cualquiera Bueno Pau no hay más preguntas así que bueno me queda volverte a felicitar por la presentación que fue muy buena y les decimos a todos que la presentación va a estar disponible en los próximos días en Instagram también la van a poder ver en YouTube y bueno la próxima presentación va a estar a cargo del doctor Castro Feijo que nos va a hablar de indicaciones de membrana epiretinal que va a ser el martes a las 11 luego el jueves nos van a hablar de uveitis la doctora Ormechea y la semana que viene vamos a estar escuchando algo de plástico ocular y otra vez algo de retina les agradecemos mucho y bueno los esperamos para la próxima buen fin de semana y feliz día del trabajador para todos feliz día del trabajador para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!